Amantes del microfútbol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un especial más de Micreros en Casa. Hoy estamos aquí muy dispuestos para que ustedes conozcan la historia de dos grandes jugadores de microfútbol actuales, del eje cafetero, dos jugadores que han hecho ya historia a pesar de los años que comparados con otros son pocos, pero que ya tienen un recorrido importante, campeones del mundo de clubes, campeones de la Copa Profesional y con muchos más pergaminos encima que los hacen ya jugadores muy reconocidos, no solamente en el eje cafetero de donde son, no, en Colombia y en el mundo, como buenos jugadores de microfútbol. Bueno, muy bien, y esta noche quisimos traerlos para que ustedes conozcan un poco más de la historia de estos dos jugadores. Kevin Pineda, el flaco Kevin Pineda y Víctor Salinas, uno flaco y uno gordito, así es la vida, ¿no? Pero un gordito muy rendidor es Víctor Salinas, que vamos a ver si se logra conectar ahí, ya tenemos a nuestro gran amigo, el flaco Kevin Pineda, también ahí listico. Bueno, pero yo quiero saludar, ya para entrar en materia, a mi compañero y amigo Miguel Andrés Daza González, antes quiero recordarles que esto es microfútbol.seomicreros en casa, este es el canal autorizado de la Federación Colombiana de Este Deporte y de la Confederación Panamericana de Fútbol de Salón. Todas las imágenes que aquí compartimos con ustedes pertenecen a estos entes que muy amablemente nos permiten y nos autorizan utilizarlos. Bueno, muy bien. Don Miguel Andrés, señor, ¿cómo me le va? Bienvenido a Micreros en Casa. ¿Cómo va la causa? Hola, Fernando, cordial saludo para todos los telemicreros que están conectados a esta hora. Muy bien, gracias a Dios. Aquí llevando una nueva semana y ya estamos en la mitad del año. Señor, ¿cómo corre el tiempo, señor? El tiempo corre. Siguiendo aquí en esta cuarentena y pues bueno, hoy en Micreros en Casa con dos grandes personajes del microfútbol de la zona del eje cafetero. Uno ya muy conocido por sus procesos de selección Colombia y el otro conocido por su historia en la Copa Profesional de Microfútbol que ha sido grande, donde ha vestido camisetas de otros equipos haciendo muy buenos papeles. Así es, el gran flaco Kevin Bernal. Ahí está el hombre. Ya apareció. Hola, flaquito. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches, Fernando. Y buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de dónde se encuentra, señor? Yo me encuentro en su momento en Armenia. Yo vivo en la ciudad de Armenia. Ah, bueno. Don Nique. Don Nique, para que salude al gran flaco Kevin Pineda, señor. Hola, Kevin. ¿Cómo va? ¿Cómo va viendo esa cuarentena? Este jugador ya hace parte de los activos de cacique, señor. Cuando hacen el inventario del club, Kevin Pineda ya aparece ahí tiqueteado. Sí, señor. Así es. ¿Cómo va, Andresito? ¿Cómo va? Bien, bien, señor. Bueno, flaco, ¿cómo le ha pasado en esta cuarentena? ¿Qué ha hecho? ¿Ya cuánto llevamos, no? Marzo, abril diecinueve, mayo diecinueve. Sí, porque arrancamos en marzo, ¿no? Abril un mes, a mayo dos, y ya estamos en junio diez. Cuarenta, setenta diez, ¿cierto? Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué ha hecho, flaco, en estos días, señor? Pues, Fernando, pues, como puede ver, usted sabe que, pues, la situación un poco difícil por lo que estamos pasando, pero, pues, en familia, en casa, trabajando un poco con los niños de mi escuela, entrenando en casa para, pues, para no regresar con un poco bajo de nivel, el día que pronto llegue, llegue esa oportunidad de volver a entrenar, de volver a estar en capa abierto. Y, pues, nada, pues, eh, cuidándonos mucho. Eh, ese es positivo. Bueno, Kevin, te voy a hacer una... Ah, dígame, dígame, Miguel, dígame, dígame, Miguel. No lo escuché, qué pena, qué pena. Háganle, Miguel. Dele camino, señor, dele camino. Yo le quería decir a Kevin, Kevin, algún día lo vamos a ver en otro equipo que no sea casi que es del Quindío, o usted ya se le entregó alma y corazón a ese equipo. No, pues, ¿qué le digo, Andrés? Pues, la verdad, eh, he estado, pues, eh, con ganas de jugar en otros equipos. He tenido la oportunidad de poder salir, estuve en Leones, pero, pues, por circunstancias y por presupuesto, o más que todo por lealtad a Giovanni, porque, pues, tomé la decisión de irme faltando casi 15 días para empezar el torneo. Me fui para Leones y decidí volver y otra vez, pues, volver a jugar con caciques. También tuve la oportunidad de... de... iba a jugar también en Real Opita. También por casos de la vida, otra vez me tocó volverme. Entonces he intentado salir dos veces de caciques, pero, pues, no se ha dado la oportunidad de concretar algo con otro equipo, pero, obviamente, sí me gustaría, pues, jugar en otros equipos, porque, pues, ya, obviamente, he logrado muchas cosas con caciques y, pues, me gustaría tener otra experiencia con otros equipos. Kevin, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años tiene? Yo... yo nací acá en Armenia, Quindío. Tengo 25 años. Este año cumplo los 26. Y totalmente de quindiano. Oye, ¿qué le iba a decir yo? ¿Qué es lo mejor de Armenia? Las mujeres, la comida, el clima, ¿qué? ¿Qué va a hacer que la gente se amañe tanto allá en Armenia? No, yo creo que prácticamente todo ha cogido de la mano, pues, porque nosotros acá en el Quindío somos muy amables con las personas, muy acogedores. Sabemos de que el Eje Cafetero es un paisaje muy bonito del cual vienen a visitar mucha gente de muchos lugares y yo creo que es como acogemos a las personas. ¿Usted se acuerda del temblor del terremoto de allá? Pues estaba muy pequeño, estaba muy pequeño, pero pues recuerdo muy pocas cosas porque obviamente ya estaba, pues, tenía como cuatro o cinco años, creo. Ha cambiado mucho la ciudad, ¿no? Y, Migue, a veces esas catástrofes, esas desgracias le dan un segundo aire a la gente, a las naciones. Mire, cuando la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó destruido y esos países, y los países y las ciudades con terremotos, porque, Kevin, la ciudad está muy bonita, ¿no? Ese Eje Cafetero es muy próspero. Creo que eso en medio de la desgracia le sirvió mucho a toda esta zona para ser como el águila, el ave fénix, revivir, resurgir nuevamente en medio de las cenizas, ¿no? Sí, Fernando, claro, esto, ahora la ciudad de Armenia y el Eje Cafetero ahora están muy bonitos, ya han construido muchas cosas turísticas, el cual la gente viene mucho a visitar. Y algunos pueblos también, obviamente, son muy bonitos, el cual, como Salento, van también a mucho, como decir, casi a Quimbaya, de donde es Salinas. Además, precisamente, Quimbaya es un pueblo muy turístico, donde la gente va mucho a visitar. Bueno, Fernando, cabe aclarar que vamos a tener un programa hoy en mi queridos en casa, creo que partidos en dos. Víctor Salinas no pudo salir, el hombre anda, no sé en qué lado, también del Eje Cafetero administrando, creo que una cancha sintética, se encuentra solo, y ninguno de los dos, ni el computador, ni el celular le quiso salir, lástima porque fue el hombre que quiso vincular a Kevin para que hiciéramos mi queridos en casa, pero no sé si con la orden de Fernando y la que usted lo diga, sería, hoy hablamos con Kevin y mañana hablamos con Salinas para que tenga el tiempo de buscar su computador, que esté tranquilo. Me dejó solo hoy, me dejó solo. Bueno, no, mañana, por supuesto, tendremos al gran Salinas, ¿cómo no? Al Víctor Salinas, que también tiene un recorrido muy importante en el microfútbol. Kevin, ¿cómo está conformada su familia? Sé con quién vive. Sabemos de una pérdida, hace muy poco, ¿no? Cuéntenos, al mundo mi querido, la pérdida que tuvo. Hace aproximadamente tres meses y medio, mi padre falleció, pues fue muy duro, pues que fue uno de los, como decir, el fan número uno de caciques y pues mío, porque no se perdía ningún partido, iba a los partidos de Caracas, no se perdía ningún partido por las redes sociales, era una persona en la que llegaba el otro día y se veía el partido una, dos veces, tres, cuatro, repetía los partidos totalmente. Entonces, para mí fue muy duro saber, pues, de que obviamente mi papá enfermo el año pasado, estaban jugando la final, íbamos a empezar a jugar la final en Cincelejo y mi papá se agravó eso un día antes, un día antes de viajar a Cincelejo. Entonces, me tocó, me tocó llevarlo, estar allá con mi papá, estar hasta donde más pude, porque teníamos ya el vuelo al otro día, como a las cuatro de la mañana. Entonces, ese día me quedé en el hospital, pone como hasta la una, una y media, y ahí ya me tocó partir a Caracas y hacer, pues, otra vez parte del equipo. ¿De qué sufrió el hombre? ¿Por qué murió, Kevin? Mi papá falleció de un tumor en la cabeza. Él le descubrió un tumor en la cabeza. Obviamente, pues, le había dado un derrame en la parte, pues, toda la parte izquierda había perdido la movilidad. Cuando estuve, cuando terminó el partido de Cincelejo, la primera luna que jugamos allá, de día, se acaba el partido y me dicen de que ya le habían hecho los exámenes y le salió un tumor en la cabeza. Debido a ese tumor, ya le hicieron, pues, la patología y todo eso, y ya salió que era, pues, un tumor que estaba provocado por el cáncer. Entonces, murió de un cáncer en el... Kevin, ¿se prepara uno para la muerte de un ser tan querido como el papá? ¿Se alcanza a uno a resignarse, a saber que va a partir, o sigue siendo muy duro eso, Kevin? La verdad, Fernando, tuve la oportunidad de experimentar eso porque ya los médicos en un instante me dijeron de que mi papá no tenía, pues, remedio de, pues, salvarle la vida o de poder recuperarlo, así sea con quimios o algo. Entonces, ya el médico nos dice que los llevemos a la casa y que, pues, disfrutemos con él lo que más podamos. A pesar de que sabíamos de que se nos iba, pues, a fallecer y que se nos iba a ir, es muy duro para nosotros y para uno. Es muy duro uno saber de que él va a fallecer en cualquier momento. Entonces, yo creo que uno no se prepara. Uno, por mucho que se prepare, yo creo que es muy duro. Es muy duro. Vigue, el hombre era un defensor acérrimo de Kevin. Reclamaba cuando no jugaba en la selección porque merecía más cosas. Y creo que tenía la razón, ¿no? Este flaco merecía haber hecho más partidos en la selección Colombia y muchas comidas. Pero, ¿sabe qué? Está muy joven, fresco. Paciencia, Kevin. Y en honor a su señor padre, tenga paciencia, tranquilo, que Dios le tiene cosas preparadas para usted muy exitosas. Miguel. No, sí, claro, Fernando. Yo he tenido una tranquilidad porque precisamente para jugar el Mundial, la primera convocatoria fue en Cartago y nosotros estábamos ganando la Copa de las Américas en Ecuador. Yo llegué, obviamente, lesionado a esa convocatoria. Sin embargo, los profes, el profe Manuel, me tuvieron en cuenta y hice parte en esa convocatoria en Cartago, aunque pude jugar muy poco por la lección que tenía. Ya las siguientes convocatorias no tuve la oportunidad de estar, pero yo estaba tranquilo. Sabía de que estaba todavía todo el torneo profesional, de que ahí podía demostrar y, pues, gracias a Dios, se dan las cosas. Estoy muy seguro que el día de mañana seguiré haciendo las cosas bien para obtener otra oportunidad de estar en la selección. Kevin, ¿qué tan importante fue su papá para su carrera, para haberle logrado entrar a Caciques? Casi un niño creo que llegó usted a Caciques del Quindío. Sí, yo llegué a los 16 años a Caciques. Mi mamá de los 16 también vive en Ecuador, entonces él ha tenido un poco distante. Mi papá, obviamente, me ha apoyado, mi hermano. Para mí fue muy importante todo lo que hizo mi papá, de apoyarme, de acompañarme a una cancha, de saber que él también sentía ese mismo amor por ese deporte. Entonces, yo creo que ha sido una ficha clave en la carrera mía y en la institución de Caciques porque, pues, por la misma manera, yo creo que las cosas de Dios son perfectas y, gracias a Dios, pues, no pude jugar en otro equipo, pero pude disfrutar todos los partidos con mi papá en casa. Qué bueno. Yo creo que todo estaba claro y las decisiones de Dios son así. ¿Esa es la foto, Kevin, su señor padre? Sí, esa es la foto de mi papá. ¿Cómo llamaba? Esa foto, Luis Fernando Pineda. Ah, tocayo mío. Oiga, Kevin, era buena gente. Yo no conozco un Fernando mala gente. Yo no sé, pero no conozco el primero mala gente. Ah, no, él era re buena gente y entrador a todas las personas. Esa foto fue ahí en Calarca, en Calarca, que me hicieron a mi peña en Calarca y, obviamente, él estaba en todas las listas de nuestro equipo de Caciques. Bueno, pase en su tumba. Siéntese orgulloso de que siempre procuró lo mejor para usted, lo defendió a capa y espada. Y creo que, Kevin, por lo poco que uno ha escuchado y sabe, amor de parte de su papá no le faltó. O sea que por eso usted tiene que estar tranquilo, ¿no? Ah, no, sí, obvio, Fernando, claro. No, yo en el momento sí estoy tranquilo por esa parte. También leí lo mejor de que él, desde el hospital, desde el hospital vio las dos finales, vio las dos finales del año pasado. Y en mi mente, a pesar de que yo sabía que estaba muy enfermo, mi mente era lograr ese título para poder disfrutarlo con él. Qué bueno. Y fue lo que le pude dar antes de que vaneciera. Qué bueno, muy bien. Miguel. Bueno, Kevin, nos hablaba que desde los 16 años llegó a Caciques. ¿Cómo hizo para llegar a Caciques? ¿Cómo se vinculó usted con este gran proyecto que montaba Giovanni Galindo? Andrés, yo empiezo a los 16 años, yo jugaba fútbol, jugaba fútbol. A los 16 años me llevan a jugar en Mil Ciudades a Buga. Don Elías, el presidente de la liga de acá, que él me lleva a jugar con categoría ya libre, estaba Bonay, Salinas, y me llevan a jugar desde Mil Ciudades. A pesar de que yo era el más joven de todos, me fue realmente bien. Y entonces a los días me llaman Don Elías y Edwin y me dicen que probablemente va a salir un equipo profesional en Caracas. Solo estaba Real Cafetero en ese entonces. Yo le dije que si me dan la oportunidad, obviamente yo iba a probar. Me dijeron que iban a hacer una convocatoria, que me presentara. Entonces en ese momento dejé de jugar fútbol. Me vi a presentar allá a Calarcán. En ese momento había mucha gente probando, pero me dio una oportunidad y en el primer entreno que tuvimos ya estaba prácticamente entre los 16 que iban a dejar en la plantilla de Caciques. ¿Qué posición? Es ahí iniciar el proceso. ¿Qué posición en el fútbol, Kevin? Jugada de volante. ¿De marca? ¿Recuperador? Sí, marca. No, jugada de marca, marca, marca. Marca, marca. Pero sí también es bueno para aportarles. Es decir, fácil podría haber sido un ocho, ¿no? Que quita y además aporta en ataque. Sí, yo jugaba el fútbol en un equipo de acá también, de acá en Quindío. Y obviamente tenían propósitos buenos para mí en fútbol, pero en ese momento llegó Caciques, me alumbró con plata y de hacer otras cosas y me dediqué entonces a jugar micro. Vigui. Bueno, Kevin, muy rápido también usted se empezó a vincular a los procesos de selección Colombia, ¿no? Su primera experiencia fue en Chile con esa selección sub-20 que estuvo al lado del profe Giovanni Hernández. ¿Qué tal es la experiencia? Pero, Miguel, es que quiero que el hombre, antes de irnos de Caciques, para no desperdiciar las fotos, quiero que hablemos un poco de estas fotos, mire. Y quería hacerle como una pregunta, Kevin. ¿Cuántos años en Caciques? Prácticamente ocho años. Ocho. Bueno, muy bien. Pues vamos a mirar aquí unas fotos. Esta, que fue la primera, ¿no? Aquí es celebrando, ¿qué? ¿Se acuerda? Esa fue la foto del año pasado, estábamos celebrando el torneo. La Copa Profesional. Que le ganamos acá, el torneo profesional. Listo. Bueno, muy bien. Esta, Caciques campeón de la Copa Zona Norte de Microfútbol. Bueno, títulos. Esa fue... ¿Cuántos títulos con Caciques? Yo he estado en todos los títulos con Caciques. He estado... Ese fue en el 2015, que fue la Copa de las Américas. ¿En la Zona Norte? Sí, la Zona Norte. Ficamos campeones de la Zona Norte y perdimos la final de la otra zona. Con Calcones de Paraguay, ¿no? Sí, señor. Con el equipo de Paraguay. ¿Qué equipazo es? ¿Se acuerda, Migue? Ese equipazo que tenían esos paraguayos. Darío Herrera, comandando ese combo tan bravo, ¿no? He estado en... He estado... He estado... Somos Alejandro Devia y mi persona, que hemos estado en todos los títulos que ha ganado Caciques. Bueno, contémoslos. ¿Cuáles son? ¿Zona Norte 1? Sí, Zona Norte 1. Y ahí ya jugamos la Copa de las Américas, que se jugó en Paján, Ecuador. También quedamos campeones en Cincelejo, en la Copa de las Américas. Sí. ¿Tres? En el 2018, quedamos campeones en Bogotá contra Ángeles. ¿Cuatro? En el 2019, quedamos campeones de nuevo en el torneo profesional. ¿Cinco? Quedamos campeones en la Copa de las Américas, zona... ¿Zona? ¿Norte? ¿La zona sur o norte? ¿Zona Norte? ¿Zona Norte? ¿Zona Norte? ¿Zona Norte? ¿Zona Norte? ¿Zona Norte 1? ¿Zona Norte 1? ¿Zona Norte 1? Sí, porque en el primer año, en el 2012, perdimos la final contra Pajá y Zona. Así es. Fueron sus campeones. Fueron varios años para poder quedar campeón de la Copa profesional, ¿no? Seis años. Lo curioso, primero fueron campeones en torneos profesionales, perdón, en torneos internacionales para así poderle hacer campeones en profesional. Sí, obviamente, a pesar de que nosotros tuvimos la oportunidad en el primer año de llegar a la final, de que habían equipos competitivos por donde lo diera, llegamos a la final y se nos va en los penales. Entonces, de ahí comienza un proceso de llevar jugadores quindianos, siempre está ahí en la lista, en la lista, en la lista y logramos primero los torneos internacionales, luego ya después, en el 2018, que quedamos campeones, creo que no fue la mejor nómina de caciques, tres, pero fue un grupo con parte de amigos, de quindianos, eran, solo había, de refuerzo estaba el venezolano, Marco Colina, Tangarife, y creo que solo esos dos. Muy bien. Le quería preguntar a Flaco ahí, cuando otra vez llegaron a dos penales acá en Bogotá, en el Cayetano, les pasó el sustico de decir, ¿será que nos va a repetir otra vez en el 2012 o ya venían más tranquilos? Creo que nosotros, el entorno profesional ha sido muy esquivo en nuestra casa. Ya habíamos perdido dos finales, habíamos perdido contra Peiceta y contra Cincelejo en casa. Yo creo que era la, la tercera es, yo creo que la vencida y, y estábamos muy motivados de que, a pesar de que iba a ser muy duro, porque, como sabe Ángeles, es un equipo que le gusta tener mucho el balón y al jugar en el Cayetano, yo creo que es una cancha inmensa para nosotros, porque estamos enseñados a jugar en cancha pequeña, de que nos iban a manejar mucho el partido, de que nos iban a tener balón y eso. Se dio la oportunidad de, de, de anotar y, no, a los penales, yo creo que en ese momento estábamos todos con la mejor motivación, porque conseguir un resultado de esos fuera de casa y ya irnos a los penales, yo creo que ya teníamos la motivación muy alta. Entonces, yo creo que todos, obviamente, nadie les quería votar de pena, aunque eso fue una cosa de que los arqueros, mejor dicho, sacaban de todo en esos penaltis, mejor dicho, todo el mundo comenzó a votar los penales y el arquero en otro ya estaba, era como puto de, de que nadie lo hacía y el tapita de penales y en otro nada. Sí, sí, es cierto, es cierto. Oiga, y algo curioso, Fernando, en esa final del 2018 era que en ese mismo arco, pero acá en Bogotá estaba así, Fredo Bernal, el protagonista del 2012. Ah, sí, señor. Sí, ese mismo estaba en el 2018, en el 2012 estuvo protegiendo la portería. Kevin, ¿cuál fue de esos años que se estuvo en Caciques, el mejor Caciques? Independientemente de los títulos, porque a veces uno monta un equipo galáctico, como le pasó al equipo aquí a nuestro amigo Migue Daza, que es hincha del Santa Fe, me acuerdo de una época que montaron un equipazo de fútbol y no hicieron un carajo. Independientemente de eso, para usted, ¿cuál fue el mejor Caciques? ¿De qué año? Yo creo que casi que ha tenido la oportunidad de tener plantillas muy buenas, he tenido la oportunidad de aprender de muchos de ellos, de muchos grandes de este deporte micro, pero yo creo que la mejor plantilla fue la que tuvimos en el 2017. ¿Quién es? Estaba John Jairo Pinilla, estaba Diego Abril, estaba Marco Polina, estaba Méndez, estaba Méndez, estaba Méndez, tapaba, creo que Alejandro y Alejandro y Candongo, tapaban Diego. ¿Y Diego? Sí, tapaban ellos dos, pero yo creo que fue la mejor nómina que tuvimos. Bueno, nómina, ese inicial de nosotros se peleaba prácticamente algunos cupos porque yo creo que siempre ha estado claro de que John Jairo y Diego Abril, yo creo que cuando están en cancha obviamente muestran mucho respeto a los demás jugadores y es grande eso jugar con ellos porque pues aparte de que le invitan a jugar con ellos, lo invitan a crecer a uno como personas y yo creo que fue un año estupendo la semana que no pudimos quedar campeones en ese mismo año. Así es. Bueno, démosle la vuelta a la hoja o Miguel o algo más para salir de caciques. No, 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 iba a decirle ya que usted me cortó el viaje, es que creo que iba peor que Nairo en el giro. Sí, está más embalado que... Oiga, Kevin, lo quería sacar rapidito, ¿ah? Claro, como no está Víctor, dijo, despachémoslo. La costumbre de tener a dos invitados, pero en reacción estamos solamente con uno. Tarde, pero llegamos. Entonces, no, Kevin, hombre, importante porque es que en el 2018 marca el gol del título y en Rusia marca el gol del título a través de penales. Ya creo que se volvió el hombre clave de los penales usted, ¿no? O sea que usted tiene historia importante. Sí, sí, Kevin, Andrés, he tenido la oportunidad. Obviamente, ningún jugador, yo creo que quisiera estar en ese punto de penal en ese momento porque a pesar de que usted tiene esa importancia de que si lo hace puede ser campeón del torneo profesional, era la primera vez que quedaba campeón caciques del torneo profesional. Entonces, yo creo que era una responsabilidad muy grande, pero la cual yo creo que con madurez y el trayecto del 2012 hasta el 2018, yo creo que esa madurez y de jugar con muchos jugadores grandiosos, yo creo que me da ese liderazgo de querer cobrar ese último penal siempre. Bueno, ¿quién tenemos en esta foto, Kevin? Fernández, ese es mi hijo, se llama Cristóbal Pineda, ese es mi hijo, este año ya cumplí cuatro añitos, ya cumple. ¿Zurdo también? No, salió derecho, ¿verdad? ¿Salió derecho? Le gustaba todo el fútbol, pero solo pateaba con la derecha. Ah, bueno. A ver, ¿y esta otra aquí, Miguel? Dice, quédate en casa, feliz día del niño. Qué bonito mensaje. Sí, ese, pues yo a veces cuando, cuando tengo pues un poco de tiempo, me gusta entrenar con él en casa y hacer algunos ejercicios con él, porque obviamente a él les encanta mucho el fútbol y cada rato quisiera jugar conmigo y jugar, entonces yo a veces lo pongo a entrenar y le pongo a hacer ejercicios. Miguel, mire, aquí el hombre haciendo ejercicio, a propósito de la cuarentena. Esos son ejercicios que yo hago para la escuelita mía, ejercicios que yo hago para la escuela, también me sirven para fortalecer y pues para no quedarme quieto, entonces lo hago para mí y los comparto con los niños de la escuela. O sea, ¿cómo así? ¿Primero se graba usted haciendo la rutina y se la envía a los niños de su escuela? Eh, esos son cortes, esos son cortes, yo hago cortes y se los mando a los niños de mi escuela y yo ya luego hago mi rutina, que ya obviamente le meto peso, le meto algunas otras cosas. Muy bien, ahí vemos al hombre entrenando. Miguel. ¿Ha estudiado Kevin para eso? ¿Es edufísico? Eh, mire que, pues, no he tenido la oportunidad, pues, de estudiar educación física y tengo, pues, muchos amigos que estudian educación física, pero, pues, la escuela sale en el 2015, decidió abrir una escuela para los niños de mi barrio. Esa escuela, ya los niños de mi barrio se convirtió en una escuela ya importante acá en el Quindío, porque, pues, aparte de que sabemos de que tiene el mismo nombre Caciques, eh, obviamente con responsabilidad de, de yo, yo le pedí el nombre autorizado a Giovanni Galiento, de que si me dejaba utilizar ese nombre, el mío que obviamente que con toda la responsabilidad y, pues, ya son, desde el 2015, ya, ya son cinco años prácticamente que llevamos ese nombre en alternativas escuelas de formación y ya obviamente estamos, eh, supremamente crecidos con la, con la escuelita. ¿En qué barrio es la escuelita y cuántos niños tiene, Kevin? Empezamos a entrenar en el, en el barrio donde yo vivo, yo vivo en el barrio Clasel, en Armenia, y ahí ya nos pasamos a un barrio más, más cercano y más central, hacia el centro, se llama el 7 de agosto, ya entrenamos en canchas de micro y pasamos a entrenar en canchas sintéticas, unas canchas que son entechadas, que hicieron nuevas, pasamos a entrenar en canchas sintéticas. Ya, eh, un proceso que empezó con, como con 25 niños, ahorita, pues, ya tenemos como 68. 68. Eh, yo, tenemos 68 niños y, pues, obviamente, a veces, como no, como no estoy presente, porque me la mantengo, mantengo viajando, entonces, que nosotros, aparte de que hacemos estos entrenos con estas personas y con estos niños, eh, el trabajo de nosotros es, es ir y viajar y jugar y, y rebuscarnos la plata de esa manera. Entonces, a veces, sí, es que un poco la escuela, pero, obviamente, tengo, sí tengo profesores que, que son estudiados en esos momentos para dejarlo sacar por eso. Bueno, bueno, felicitaciones por ese buen proyecto y qué bien que, desde tan joven, usted le esté compartiendo a los niños ese trabajo y, ojalá, tenga la oportunidad de estudiar y complementar, porque creo que la tiene clara con, con este tema. Sí, ¿no? Y, vean, ahí, sin embargo, hay unos videos, ellos son prácticamente lo que quieren ser y ven por los ojos de uno, porque al verlo a uno por la televisión y haber logrado tantos triunfos, yo creo que ellos el día de mañana también quisieran ser grandes personas, aparte de que, eh, son muy dedicados en las cosas que, que hacemos en la escuela. Ahí se ve también que, eh, sin embargo, eh, Monterrosa es una persona de los que nos hace los, los uniformes a nosotros. ¿Ah, sí? Don Álvaro nos hace los, sí, Don Álvaro nos hace los detalles y Monterrosa nos hace, eh, los otros. Bueno, y aquí entrenados, ¿qué tal los, los uniformes del Terrible? ¿Sí aguantan? Oh, ok. No, sí, sí, sí. Yo leí, yo leí, yo siempre, yo siempre mandaba a hacer los uniformes allá donde Don Álvaro en Taz, y sin embargo sigo mandando a hacer los uniformes allá, entonces esos uniformes blancos, y ya el uniforme verde, eh, un verde con negro que me hizo Monterrosa, yo le dije que, que le daba la confianza de que, de que hiciera los uniformes de mi escuela y, oye, hasta ahora, pues, ningún papá se ha quejado, ¿verdad? Dice que, que han quedado muy bonitos y todo, entonces, ahí estamos trabajando con él. Flaco, en un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, perdón, ¿cierto? Se debe sentir más la admiración de la gente. Ustedes se sienten ídolos allá en Calarca, en Armenia, el público los tiene como tal, ¿y cómo manejar eso, Kevin? Pues la gente, obviamente sí nos tiene en los ojos de todos, estamos prácticamente, entonces acá, a pesar de que es tan pequeño, uno tiene que reservarse a muchas cosas, a que, a que no vaya a estar uno por ahí, de pronto en una esquina, tomando, algo de eso, nada de eso, nosotros tenemos que estar muy reservados en ese, en ese tema, porque a veces, a pesar de todo, las cosas que uno haga buenas, las personas a veces critican, es más que todo, las cosas que, que puedan ver por ahí, pero si la gente, donde nos ven, nos saludan, saben que, que hemos hecho, eh, cuando llegamos a las canchas, eh, les gusta ir a vernos jugar, eh, eh, disfrutan, disfrutan de, de, de vernos jugar acá en Armenia, aunque jugamos, aunque yo juego poco acá en Armenia, yo acá en Armenia casi no juego. Bueno, muy bien. Bueno, aquí en la red, la gente saludándolo, el árbitro Bomelo de Bogotá, Loncó, un saludo muy especial para usted, la Juanita, vea, otra de las grandes del microfútbol en Pasto, te quiero mucho, un fuerte abrazo, señor, ahí. Víctor Salinas, vea, saludos y disculpen, no pude ingresar ni el celular ni el computador, pero tranquilo, Víctor, si nos está escuchando, alístese para mañana, busque a ver de dónde se va a cuadrar para tenerlo mañana acá y a compartir también de sus historias. Helen Castro Huitrago, mi flaco, eres grande, Dios te bendiga siempre, Chechi Mayolo también lo saluda, está Rino Agudelo. Mire lo que dice, Migue, lo que dice Chechi Mayolo, porfa, Lea. Ah, espere, es que yo no sé, pongo a la orden mi empresa también, ahí lo pone también a la la orden la empresa, el profe Chechi Mayolo, un hombre también que te brindan las muy buenas capacitaciones, señor Kevin, para que si puede lo contacte, usted lo debe conocer, me imagino. Ah, claro, sí, 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 yo no tengo el número en él ni nada, pero sí me puede escribir y ahí podemos hablar, porque obviamente yo cada, cada, por ahí, cada dos años cambio uniformes o mando a hacer uniformes de presentación, camisas para los padres, muchas cosas ya salen para la escuela. Oiga, Chechi Mayolo es el sobrino del profe Manuel Sánchez, ¿no? Chechi Mayolo, claro, él es el sobrino del profe Manuel Sánchez. Dice Beto Santa Cruz Grijalva, saludos a Salinas, dejó con su humildad y sencillez, un gran amistad en pasto, jugando con leones, siga así de buena gente y a cuidarse para volver a verlos en este lindo deporte. Bueno, ese saludo anticipado para el gran Víctor Salinas el día de mañana. Bueno, Miguel, aquí estamos viendo unas fotitos, vamos a volverlas a pasar así rapidito, de Kevin Pineda como profe, mire, para que ustedes digan. Ese uniforme verde con negro es el que me hizo Monterrosa. Ah, está bonito, está bonito, está bonito. ¿Este mismo, sí? El, no, no, no. ¿El anterior? ¿Cuál? Sí, el anterior, ese, ese. Ah, está bonito con esos visos, chévere. Vea pues. Ese es el que me hizo Monterrosa. ¿Quién va a creer que el terrible es bueno para hacer uniformes? Este, este. Y ese blanquito, ese fue el que me hizo Monterrosa, ese. Y este blanquito, tan colorido, es el de TAS. Ese blanco me lo, es el de TAS. Sí, ahí está pintado. Los diseños que la gente acostumbra hacer. Muy bien, don Miguel, doblemos la página, señor. Bonita la hora que tiene, y ha estado muy pendiente en trabajos entre semana, ¿no? No ha descuidado tu escuela. ¿Ha sido fácil o ha sido difícil el tema, Kevin, antes de pasar a Selección Colombia? ¿Ha sido difícil mantener la escuela, que los padres sigan respaldando su proyecto, o no? ¿O todo lo contrario? No, no, oye, obviamente desde que, desde que inicié el proyecto de la escuela, he tenido mucho respaldo de los papás. Somos una, unas personas, los profes de que manejamos todos estos niños, somos unos profes muy responsables. Entonces, que los tratamos como si fueran prácticamente de nuestra familia. Entonces, yo creo que los papás admiran eso y nos apoyan en todas las condiciones posibles. Prácticamente, nosotros, más que una escuela de formación, tenemos una familia, el cual nos reunimos, hacemos reuniones, aportamos, que podemos hacer para este año. Siempre que finaliza el año, nos reunimos todos, padres e hijos, y hacemos siempre un paseo integral, estar todos en familia. Entonces, yo creo que los padres también ven mucho ese sistema de trabajo que nosotros hacemos, porque nosotros no queremos, aparte de que sacar un niño talentoso, queremos, primo, que todos, que sean personas. Entonces, yo creo que los papás admiran mucho eso de nosotros. Kevin, ¿quién es Alba Gutiérrez? Alba es mi mamá. Es mi mamá, ella está desde Ecuador. Pues aquí lo está saludando. Alba Gutiérrez lo saluda a la distancia. Te amo, eres mi orgullo, dice la señora Alba Gutiérrez. Una palabra para ella, a la distancia, Kevin. Ah, no, ella sabe que yo todos los días, de manera importante, le muestro lo mucho que la amo, y lo mucho de que quiero que esté otra vez de nuevo acá en Colombia, y que esté acá junto a nosotros, para llevarla a todos mis partidos, porque se ha perdido de muchos partidos, se los ha visto solo por televisión o por redes. Entonces, quisiera, ya que no tengo la oportunidad de seguir compartiendo con mi papá en esos momentos, quisiera así llevar a mi madre a todos mis partidos. Así sea, así sea. Bueno, ahora sí, ya, ya, ahora sí, Selección Colombia. La primera experiencia fue, experiencia fue ese Sub-20 que tuvieron con, con Giovanni Hernández. Les cuéntanos un poco de qué fue esa experiencia en Chile, Kevin. Yo creo que esa fue, pues, una experiencia muy bonita, porque se me da la oportunidad de estar por primera vez en una Selección Colombia Sub-20, más con el profesor Giovanni y está Viviano Mena también, dos grandes profesores, que son de admirar el trabajo que hacen. Yo creo que llegar a la Selección Colombia es algo muy gratificante para un jugador, porque lo que es saber los logros y el sacrificio que ha hecho para poder estar en una Selección. Entonces yo creo que es inolvidable esos momentos que quedan en el fútbol de salud. Aquí está la foto. ¿Nos recuerda la ciudad en Chile? ¿Cómo se llamaba? ¿O Juan Caballero? Estábamos en Concepción Chile. Ah, Concepción. Fue ese mundial. Recordemos aquí los jugadores, ¿se acuerda de ellos, Kevin? ¿Los nombres? Bueno, allá estaba Giovanni Hernández. ¿Quién sigue? ¿Quién es el profe que está después? ¿Quién es el profe de Antioquia? Es... No creo que es que no lo... Betancur. No recuerdo. No recuerdo bien el... Bueno. El moreno que está ahí. El moreno es de Villavicencio. En ese momento se me escapa el nombre porque no dejo de jugar. Después de ese mundial no lo volví a ver en ningún equipo. El que sigue es Alcidregas, ese juega allá por Gonzala. Ya el que está al lado mío es Paya. El que está también de Antioquia. Y ahí sigue Alejandro Evia. El que está abajo y alejo es Fresita. El que juega en León es de Nariño. El que sigue es Alejandro Gaviria. Ese es del Pache. Pues Páez. ¿Con David Páez? Sí, señor. Con David Páez. El que sigue ahí es otro jugador del Valle. Es del Valle. El otro, no recuerdo bien el nombre, pero es de Antioquia. Y el otro es también Rolo. Es de Rolo. Dicen, Kevin, que aquí había... Se me escapa el nombre. Más talento que equipo. Porque había una gran constelación de jugadores. ¿Vivieron eso ustedes allá en ese mundial? ¿Creyeron y sintieron que había mucha individualidad, pero en conjunto poco? Sí, sí, claro. Nosotros en ese momento, pues, que estuvimos allá, teníamos más que todo, era individual, de atacar por las bandas, de hacer cada uno lo que más que todo que pudiera, más que conjunto jugábamos. Era más al individual, de que de la lateral, de que llegara, pues, de pronto, de pronto al segundo palo. Pero no de ese manejo que se maneja, pues, en la selección colombiana, mayores, que es un manejo de manejar el balón, de siempre tener el balón en los pies y de no correr detrás de él. Bueno, pero a usted ese mundial le sirvió, porque de ese sub-20, el único que está actualmente en la selección colombiana es usted. No, claro, no, yo me siento muy orgulloso porque he podido compartir dos veces la camisa de la selección colombiana, más ahorita en una mayores, que es donde están los mejores jugadores de élite. Yo creo que jugar ese mundial fue muy satisfactorio para mí y saber de que puede jugar un mundial y compartir una camisa con el mejor, que para mí siempre ha sido, pues, John Aerofinito. ¿Le faltó más minutos, más tiempo en la selección, Kevin? ¿Lo vivió así? Pues, Fernando, yo creo que, pues, yo tuve siempre la tranquilidad, siempre desde mi casa, desde el equipo, me decían que estuviera tranquilo y que aprovechara los pocos minutos que me iban a dar en la selección. Yo creo que los primeros partidos que jugué, tuve la oportunidad de anotar. Yo creo que quisiera haber aportado más la selección, quisiera haber aportado más, pero yo creo que, pues, las decisiones, las tomas es el técnico y, pues, ahí uno pelea contra un técnico, es verdad, que uno como jugador... Siempre pierde. Entonces, yo creo que solamente es mejor esperar el momento y disfrutarlo en ese instante. Yo creo que si Kevin Pineda sigue así con esa disciplina, sea en el equipo que esté, en Cacique, es bueno, donde llegue, Kevin ya aprobó mundial y para mí, al lado de Romero, al lado de Orjuela, al lado de Neneco, al lado del mismo Diego Gómez Mara y Betancourt, creo que tienen ya un espacio importante ganado en ese recambio que se nos viene... Yo creo que por el próximo mundial se nos viene un recambio importante, donde Kevin Pineda va a estar ahí. ¿Usted lo ve así, Kevin? ¿Se siente seguro de que va a estar ahí en esa selección Colombia disputando el próximo mundial? Bueno, todo lo que se viene con selección Colombia, ¿no? Pues, Andresito, yo creo que, pues, seguro, seguro solamente tenemos... es lo que dicen muchos, que es la muerte y eso lo decide desde el diario. Yo creo que uno para estar en la selección tiene que mantener el ritmo y yo creo que con sacrificio, humildad, de seguir trabajando, de seguir queriendo crecer más como persona y como... Y deportivamente, yo creo que si seguimos por el mismo camino que iniciamos, yo creo que podemos tener otra vez la oportunidad de estar en la selección. Pero, como le digo, yo creo que es de mantenerse, porque el día de mañana no sabemos en una cacha que pueda suceder, pero yo creo que para eso hay que fortalecernos, entrenar y esperar, esperar otra vez ese momento. Porque, como le digo, si uno se descuida, se sabe que siempre van a llegar mejores jugadores, gente que tal vez quiera lograr muchas cosas también como lo quiere lograr uno. Entonces, yo creo que es de no descuidarse y de seguir trabajando. ¿Cuál es la fortaleza de Kevin Pineda? Que dice, yo soy bueno en esto. ¿Y cuál es la debilidad que usted dice? ¿Tengo que mejorar? Mediendo ese estándar de la selección Colombia, porque allá llegan los mejores mejores, porque una vez se habla aquí de roscas y roscas, y yo, desde mi punto de vista periodístico, que he mirado tantos jugadores, si existe la roca es muy diminuta. Uno por ahí que llevan, porque bueno. Pero el resto es talento, porque se busca siempre buscar el título mundial y hacer un buen papel. ¿Sus fortalezas, Kevin, y sus debilidades? Yo creo que la fortaleza mía siempre se ha generado en el pateo, en tener un buen pateo. Siempre, pues, obviamente, trato de jugar, pero he cambiado para poder ingresar y patear. Entonces, yo creo que es una fortaleza muy importante en mi carrera. También es un jugador muy estricto en lo que me dicen los profesores. Entonces, en el momento de marcar, trato de hacerlo mejor y, pues, me ha ido bastante bien marcando también. Qué bueno. Ya... No, las debilidades. Creo que no se me va sin decir las debilidades. Debilidades, cosas para mejorar. Yo creo que las cosas para mejorar y que he mejorado muchísimo es que nosotros, los quindianos, hemos tenido una mentalidad muy pobre. Porque nosotros, donde nos creyéramos más, yo creo que seríamos unos de los grandes jugadores que podía estar cualquier quindiano en la selección Colombia. Entonces, yo creo que yo he tratado de mejorar ese sistema que se maneja acá en el Quindío, pero me falta mucho, mucho más por mejorar ese... Fortalecerse más mentalmente. Sí, porque a pesar de que yo lo que me meto en la cabeza, yo trato de lograrlo y de ser el mejor y de entrenar y todo eso, yo creo que me falta un poquito más de esa mentalidad ganadora. Kevin, usted ha tenido grandes técnicos en su carrera deportiva. Mario Chica, Mario González, César Pineda, el profe Cuervo, el profe Giovanni Alava, Viviano Mena. ¿Con cuál de todos usted se queda y cuál de ellos le marcó usted su ritmo para explotar, sacar su juego? Como he hecho, este profesor me cambió mucho que me hizo el Kevin Pineda hoy en día, sin desmeritar lo que tienen los otros, ¿no? Sí, oye Andrés, se ve así como lo hice, pues he tenido la oportunidad de compartir con muchos profesores, el cual cada profesor deja una enseñanza diferente. Pero yo creo que a pesar de que todos los profesores que tengo han sido muy buenos, yo tengo que decir que para mí un gran profesor que siempre está presente es el profesor Luis Mario González, el de Valle. Es un profesor muy escrito, tiene una metodología de juego diferente a muchos y un sistema de trabajo que yo creo que no se lo he visto a muchos profesores. Bueno, muy bien. Yo aquí estoy chismoseando unas fotos. ¿Esta foto dónde es? Kevin. Esa foto se fue ahí en la plaza de Caracas. Bueno, con micrófono en mano. ¿Por qué con micrófono en mano? ¿Qué estaban haciendo? Ahí íbamos a salir en vivo por Telecafé. Entonces, estaban ahí, estamos de ahí con el micrófono para salir en vivo. Qué bueno. Bueno, mire esta foto, Miguel. Ah, bueno, más fotos, hay más fotos, sí señor. ¿Eso con ese frío tan horrible en Rusia? Sí, eso ya fue en Rusia y abuelita el Coliseo. Como saben, pues Salinas y Joan Nieto Bonay son pues dos grandes amigos míos, la cual siempre en las concentraciones o cuando viajamos siempre pues tratamos de quedar ahí juntos porque pues nos llevamos muy bien y entonces siempre prácticamente en las fotos y en los entrenos, siempre nos hacíamos los tres y recolchábamos. Bueno, cada quien tiene su grupito. Bonita foto esta. ¿Campeón de qué fue esta? Esa fue el campeón de la Copa de las Américas en Ecuador. Ahí ya estábamos en Calanca que estábamos en el carro de bomberos como siempre la alcaldesa de Calanca siempre nos hacía una buena bienvenida cuando llegábamos al municipio. Oiga, Miguel, déjeme una última. Oiga, Kevin, yo al gordito de Caciques lo quiero mucho, ¿no? Y el hombre conmigo muy especial. Pero el gordito lo tienen ahí para respaldar las peleas porque bonche que hay, aparece el gordo. ¿Y quién le pega a ese gordo? Por Dios. Julio ha sido pues el utilero desde 2012. Es una gran persona. Gran ser humano. Sí, sí. Sí, es una gran persona que es una persona que a uno, mejor dicho, le siente hasta para remedio. Entonces yo creo que él se ofende en el momento de que de pronto lo vayan a tocar o lo vayan a pegar a uno y pues el cuerpo sí tiene para responder. Entonces es el que nos saca de problemas. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial también a Giovanni Galindo, a su esposa, a su familia. Grandes amigos, grandes empresarios. Gracias también a Giovanni por lo que hace por el microfútbol. Miguel. Bueno, para Kevin. Kevin, después de todo esto, como usted que es un joven todavía, tiene 25 años, tiene mucho futuro por delante. ¿Cómo se imagina todo lo que va a cambiar el mundo? ¿Cómo lo ve usted? Porque digamos que haciendo lo que queramos todos pensamos un poco en ese tema y pues ustedes tampoco son ajenos a pesar de que iba a una pasión que se llama el micro. Entonces, ¿cómo se imagina todo después de esto? Y si Kevin Pineda tiene algo para aportarle para cambiar al mundo. No, pues yo creo que en estos momentos pues estamos pasando por una situación en la cual tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestras familias. Entonces, aparte de que hay mucha gente que no toma las precauciones, pero yo creo que hay que mejorar a pesar de que acá en el Quindío no hay tanto contagiado. Ya no han autorizado salir, podemos trotar. Yo sin embargo salgo todos los días a trotar. Entonces, pero en otras ciudades como Bogotá yo creo que es una población muy grande, el cual yo creo que tenemos que con responsabilidad y sacrificio para poder volver a la normalidad y yo creo que volver a tomar nuestros casos. Porque en esos momentos nosotros como deportistas estamos afectados por esta situación, ya que nosotros el trabajo de nosotros pues como saben muchos es los ingresos que es jugar en cualquier ciudad, en cualquier municipio. Bueno, entonces yo creo que recomendarle a todas las personas de que tomen cabeza y de que todos juntos podemos sacar esto adelante y volver todo a la normalidad. Bueno, muy bien. Vamos a saludar aquí a la gente. John Jairo Vente, mucha muela con el Tommy, dice. Usted entenderá por qué dice el Vente así. Víctor Salinas, chiqui cabezón le pegó en Calarcá. Así me acuerdo. Qué bailado que le pegó tan horrible. Camilo Arias, flaco, eres un duro. Qué crack. Bendiciones. La Juanita, Kevin Pineda en la Copa Intercontinental, fue el mejor jugador del torneo. Eso deja claro las capacidades y cualidades que posee. Chechi Maggiolo, la pegada que tiene es la fortaleza. Una vez que engancha a la zurda, sáquenla de las redes. Juan Carlos Jaramillo, esa es la actitud, dice. Sandra Milena Buitrago, mi flaco, eres el orgullo de la familia. Norman Mailer, el profe Diego Montoya, dice aquí, bueno. Chechi Maggiolo, está ahí conectadísimo. Roberto Forero, saludos a Kevin, gran jugador y mejor persona. María de los Ángeles Ramírez Villada. Muy bien, caballeros, buenas noches. Este es nuestro orgullo cafetero. Caciques del Quindío, Kevin y sus goles. Bueno, aquí una cantidad de gente. Bueno, Kevin. No, agradecer. Yo quiero en ese momento agradecer a todas las personas por los mensajes amortiguantes. De que me tienen en un buen aspecto. También agradecerles, pues, yo creo que a ustedes por toda esta invitación. Por este gran programa que hacen, porque es el entretenimiento de muchos. y prácticamente yo creo que todos esperan es la hora de las nueve de la noche para poder ver y saber más de todos esos jugadores que hacen parte de esa familia. Bueno, muy bien. Miguel, la última para irnos. Nueve, diez de la noche, un minuto. No, no, nada. Kevin creo que todavía tiene mucho camino por delante y si Dios no la presta por ahí en unos diez años y seguimos con todo esto, le vamos a hacer el especial ya para recordarlo, porque talento tiene, tiene mucho por jugar. Si Pinilla y Panadero a los 40 y 42 siguen dando, pues, Kevin todavía tiene 17 años. Ojalá, pues, esperemos poderlo tener durante esos 17 años en las Copas Profesionales, Selecciones Colombia, en los torneos de 72 horas. Bueno, en todo lado creo que Kevin ya puede entrar porque a los 16 años se arriesgó a entrar a un equipo profesional de micro. No sé, como se dice en la calle, no se arrugó para nada. Y mire, el fruto que lo llevó a esto y la constancia como jugador que hoy en día sabemos que es. Y lo que digo, ya se abrió un campo en la Selección Colombia y ahí está presente para lo que se ve en el futuro de nuestros jugadores. No, claro. Yo creo que eso es algo de admirar lo que hacen esos jugadores que ya a pesar de que tienen una cierta edad, siguen todavía jugando. Yo creo que ahí es donde uno dice que el sacrificio y las ganas de querer no importa la edad, pues, hasta el momento de que ya se quiera. Yo creo que retirar uno de los jugadores de salud. Bueno. Ahí vamos a estar siguiendo, dándole duro. Bueno, muy bien, Kevin. Gracias, mi hijo, por su tiempo. Nuestro respeto, nuestra admiración, un gran baluarte y le auguramos un gran futuro. Mucha paciencia, Kevin Fresco, tranquilo. Usted no se desespere, tranquilo. Acuérdese las palabras sabias de su señor padre con mucha paciencia y va a ser uno de los grandes del microfútbol de nuestro país. Gracias, Kevin. Dios me lo bendiga, mi hijo. A ver, mi hijo le pague a usted, Fernando, y mi hijo le pague a usted también, Andrés, por la invitación y muy agradecido por estar compartiendo esto ahorita con ustedes. Bueno, muy bien. Saludo a toda la gente allá en Calarca. Por favor, un saludo especial para Giovanni. Yo, chao, gracias. Chao. Bueno, don Miguel Andrés Daza, se pasa volando esto, señor. Bueno. Sí, yo, lástima. No, no se preocupe. No se preocupe, pero ya ahorita por interno lo cuadramos para que se aliste mañana. Sí, sí, sí. Y mañana lo podamos tener. Bueno, don Miguel, gracias por su compañía, señor. ¿Algo más? Una cortica acá, déjeme regalarme un segundo. Ya busco rápido el mensaje. Otra persona que lastimosamente nos dejó. No es tanto del micro, pero sí es de las banquitas y sé que mucha gente que ha jugado banquitas y lo ha visto. Jorge Granados, el popular Diablo, que era un arquero que tenía una espectacular salida con los dos pies. El día domingo ha fallecido, lamentablemente falleció, se cayó de las escaleras, tuvo un derrame cerebral y no pudo su cuerpo aguantar y pues murió. Entonces, un pésame a toda la familia y a todos los amigos que lo conocían, pues quería dar esa información que me llegó el día de ayer, lastimosamente. Lo vi varias veces jugar en el barrio donde crecí. De verdad tenía una particular salida en plancha con los dos pies que donde usted no saltara, le cuento. Entonces, el popular Diablo, lastimosamente nos ha dejado un sentido pésame a toda su familia y qué lástima, porque era una gran persona este hombre que se apodaba el Diablo Fernando. Bueno, muy bien, paz en su tumba. Señoras y señores, gracias por su compañía. Esto es Micreros en Casa, a través de microfútbol.co, el canal autorizado de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y de la Confederación Panamericana de este deporte. Recuerden la camiseta de Ángeles, ¿no? Mañana les damos la información para que la adquieran. Bueno, muy bien, Miguel Andrés Daza González y quien les habla, Fernando Mejía Londoño, director de microfútbol.co, les agradecen por su compañía, su fidelidad, el tiempo que le dedican a este espacio que hacemos con muchísimo cariño. Nos encontramos mañana o en otra ocasión, cuando el microfútbol así nos lo permita. Gracias por su compañía. Chao, chao. Chao.